El llamado, y lo ponen en práctica y se quedan con él, o los que lo agarran y lo dejan en el futuro por el orgullo y la fama del mundo, o de los que lo desechan. Así vamos a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El joven ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, Enme aquí, y corriendo luego a Elí dijo, Enme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no, yo no, yo no te he llamado, ven y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, Enme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a Samuel por tercera vez, Jehová llamó tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, Enme aquí, ¿para qué me hayas llamado? Entonces, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. Este, espero que no se les pague el gozo. Entonces, vamos, voy a ir a hablar del llamado. Hoy conocemos bastantes hombres de la Biblia, que fueron grandes hombres, también mujeres, que Dios les llamó, y se mantuvieron ahí. David es un claro ejemplo, también Samuel. Y vemos que a veces ellos no pudieron enseñar a sus hijos, y sus hijos se convirtieron perversos. Eso nos da otro ejemplo que el llamado y el don de Dios no se pasa a hijos, a hijos. Este es igual, así que, sí, bastante de los papás, de las personas que están aquí, fueron personas malas. No significa que ellos también tienen que ser personas malas, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. También conocemos a Jeremías, que Dios lo llamó a edad pequeña. Este, a Josías, un rey que fue de Israel, que no comenzó a ser rey a los nueve años. Este, bastantes hombres, pero todos ellos fueron bendecidos por una razón, porque se mantuvieron, obedecieron, y obedecieron el llamado y lo agarraron. Este, pusieron en obra su llamado en acción, este, no se quedaron con eso. Este, también sabemos una historia, una parábola que Jesús le compó a sus discípulos, el Mateo capítulo 25. Este, es una parábola bien fuerte, porque habla de bastante. Habló de, el hombre que tenía diez talentos, cinco talentos, pero los puso una obra y se ganó otros cinco talentos. Así tenemos que ser nosotros. Quizás solo podemos tener dos talentos, un talento, pero Dios nos duda sobre ese talento que nos manda. Nadie aquí, en este lugar, este, no tiene un talento. Si una persona tiene un talento, Dios sabe por qué le dio ese talento. Fue porque quizás si le hubiera dado dos, le hubiera dado dos cuyo. Y le hubiera pasado, lamentablemente, lo mismo que le pasó a Salomón. Este, Salomón fue un gran hombre, este, él fue el que construyó el templo de, el templo de Dios, donde murió el arca. Este, fue el hijo de David, un gran hombre. Pero lamentablemente, el afán de esta tierra, y el orgullo y todas sus posesiones, lo hicieron voltearse y darle la espalda a Dios. Y después que él reinó, pasó algo malo en Israel, que Israel se dividió en dos, estos dos tribus, Judá y Leví, y las otras diez tribus. Así que, él fue uno de los que, a ver, lo tomó en práctica el llamado, pero luego lo desechó por el orgullo. Este, podemos leer, no, este, también otra cosa, que se oponga a quien se oponga, Dios siempre va a usar a los que ha llamado. Por ejemplo, a los, a los que caminan el cielo, este, Pacito, él, es un guitarrista, él no, no estaba en ningún grupo, pero como él tenía el llamado, el pastor Vicente, y ahora pertenece a un grupo, eso nos da un problema, porque a quien se oponga a quien se oponga a quien se oponga. Si se es un predicador y no lo dejan predicar en el cúlpito, pues vaya a las calles y predica, y cuando uno tiene ese llamado, siente lo que sintió Jeremías, que estando donde uno está, estando en la escuela, estando en el trabajo, estando en un lugar, tiene eso que, por ejemplo, el predicador, siempre tiene eso que tiene que predicar, tiene que hablar de las armas, este, el músico, rápida, guerra, la música, el misionero, es una campaña del misionero, este, el misionero tiene eso de ir a diferentes países, tiene el carácter, humildad, porque no es fácil ser un misionero, es fácil ir a predicarle a los vecinos, porque uno ya lo conoce, pero no es fácil ir a predicar a otro lugar. Este, me admiró que el pastor fue a Argentina, este, está 13 horas en avión de aquí, y, bueno, no conoce uno a la gente de allá, entonces fue bastante difícil, pero Dios siempre lo guarda a uno, por ejemplo, ahorita estaba bastante nervioso, y ya había bastante los hermanos, ya, me tranquilo, 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 este, vamos, este, un llamado tiene, tiene frutos, este, el llamado, uno puede tratar de ponerlo en práctica, uno puede engañar a los hombres, puede engañar a la familia, a los padres, a los hermanos, a los primos, a los tíos, a las tías, pero a Dios no lo engaña a uno. Si hay alguno de ustedes que predican, le regañan aquí arriba, pero en la casa son unas personas malas, Dios le da a recompensar. Así que, si usted predica aquí, predique en la casa, no se queda aquí la familia, sino predique en la casa, por sus acciones. Este, sabemos los frutos de, del espíritu, este, los frutos del espíritu, están en, segunda de Timoteo, Este, si puede ver, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, perdón. Gloria a Dios, a los frutos de 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 Dios, ¡Aleluya! Gracias a Dios. Gloria al Señor. Gracias. Primero de Timoteo, uno, siete. ¡Aleluya! Primero de Timoteo, siete, nos habla de la unidad de la autoridad porque la unidad es una cosa pero tiene que ir juntada con la autoridad una persona humilde no una persona que se humilla ante la gente es una persona que reconoce sus errores y tiene que ir junto con la autoridad bastante gente confunde la palabra humilde por ejemplo cuando una persona dice esa casa es una casa humilde no creo que están usando la palabra correcta porque realmente humilde no significa pobre humilde significa reconocer tener autoridad, reconocer los errores que uno tiene y la unidad es uno de los frutos que Dios nos da a todos los cristianos se graben a parte de los que están aquí que todavía no son tan humildes pero Dios nos va a ir a otro a veces no les gusta reconocer sus errores con el pastor muy grande se ponen todos embufados que no se va a ir a la ciudad así así leemos Galatas 5.22 Gloria a Dios Dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad bondad, fe, macendumbre en plaza, contra tales cosas no hay ley hay cuando de los frutos todo bien cristiano para que el don el talento se ponga en obra con todo, tiene que seguir estos pasos, tiene que ser obediente bastante veces la gente que tiene el don se vuelve orgullosa, dice porque yo tengo el don, el llamado no tengo que obedecer a nadie más pero estábamos hablando de la humildad, tienen que tener humildad a todos Dios bendiga los maestros, Dios bendiga hermano Buñal Dios bendiga el público en el segundo año hay una clase que se llama misionología habla bastante de los misioneros y es bien importante para saber que es un misionero bastante de nosotros tenemos la la oportunidad de ir a otros países sabemos que hay hay un lugar este ahorita se me acaba de olvidar este la ventana es 40 este son países que no han sido tocados todavía este y hay que ir a tocarlos porque Dios dijo que él no iba a venir hasta que todo el evangelio sea predicado de todo el mundo entonces entonces lo que tenemos es que prepararnos preparar nuestras maletas y ir para allá pero no que yo un día que desea un poquito mayor verdad y que me dejen mis padres podré ir a otros países a predicar una persona que tiene un llamado necesita de su disposición es lo que es bien importante uno puede tener el llamado pero si uno no lo usa Dios se lo quita a uno y se lo da a otra persona por eso hay que ir hay que tener disposición este ahorita ahora vamos a ver a los a la gente que las consecuencias de desechar un llamado este podemos hablar de Saúl este Saúl fue un hombre el primer rey de Israel el que Dios llamó pero lamentablemente no aprovechó la oportunidad y Dios lo quitó ahí y puso a la vida también en Mateo 25 habla de los talentos y hay un siervo que tenía un talento y lo guardó y no lo usó nosotros cuando tenemos el talento que Dios nos da hay que usarlo para el bien no para el mal la gente la gente que tiene el talento de cantar no tiene que cantar al mundo sino que a Dios así que ya vemos aquí bastantes de las personas que no quisieron el llamado también hay están las personas que usaron el llamado usaron el talento lo usaron para bien pero no terminaron mal Salomón Seguías fue un gran hombre él fue muy bueno pero antes que él se muriera hizo cosas no tan buenas y tuvo un hijo que se llamó Manaset que fue el peor uno de los peores reyes de Israel este y también sabemos todos nosotros que estamos aquí que el evangelio el cielo no es para los que comienzan la carrera sino para los que terminan todos los que están aquí ya empezaron la carrera pero pero esos son los importantes los más importantes que ustedes terminen amén porque si terminan mal y se van al infierno no hay que decir yo tantos años estar en el evangelio ¿verdad? entonces si uno se va a meter al evangelio pues que uno persever y perseverar es por fin Dios bendiga a los hermanos que fueron grandes hombres y ya murieron ellos ya coronaron su carrera que bendiga a Pablo que fue uno de los apóstoles con gran nombre a todos los apóstoles que Dios los bendiga ahora ya están ya coronaron su carrera pero podemos ver que en los tiempos de ellos ser un cristiano tener el título de un cristiano era bastante más fin que ahora ahora nos levantamos en las mañanas todos los domingos tranquilos nos bañamos nos avistamos y sabiendo que nada nos puede pasar en el camino tenemos nuestro carro tenemos aire condicionado en el carro y venimos a la iglesia tranquilamente pero sabemos que hubo unos tiempos donde ser un cristiano era difícil hay un libro que se llama el mártir de las catacumbas ese libro es un libro que si uno lo lee lo toca bastante a uno era un libro donde había mártires que era metido en el poliseo romano donde pasaban cosas horribles y feas los cristianos había un hombre que se llamaba Policarpio ya lo iban a matar le dijeron que denunciar negara a Dios y no iba a morir pero hoy digo he servido tanto tiempo a Dios y nunca me ha pagado mal como lo voy a negar ahora este es un libro que empezó la carrera y la terminó este y la terminó bien este Dios bendiga a todos los niños que están aquí esta mañana a los jóvenes a los adultos porque todos nosotros tenemos un llamado todos los niños los niños que ahorita vemos estar los bebés que están durmiendo ahorita esos bebés que están durmiendo ahorita tienen un llamado este también hay hay hermanitos durmiendo ahorita este también hay hermanitos durmiendo ahorita el tema el tema es una manera bastante libre y un llamado la vida que están durmiendo ahorita que están durmiendo ahorita que están durmiendo ahorita los que son los que son obreros son pocos los que hacen la voluntad de Dios como ya dije es fácil levantarse en la mañana y venir aquí pero es difícil poner en obra en práctica es difícil ir a predicar a las calles que lo rechacen a uno y que le digan cosas o le sorprendan a uno y uno no puede hacer nada porque si no con qué va a predicar este cuando a veces uno a unas personas le hacen mal a uno le hacen como que le quieren pegar a los evangelistas o están ellos con carácter fuerte pero no pueden hacer nada porque porque con qué predican verdad este entonces el llamado no es nada fácil este no es algo fácil que que cualquier persona lo pueda errar es algo que se necesita carácter este autoridad y lo más importante humildad este hay que ahorrar bastante para que Dios lo use a uno este amén este no es fácil como dije no es fácil ir a predicar las calles no es fácil no es fácil que lo rechacen a uno no es fácil ser maestro este porque hay bastante gente que no es humilde y lo rechazan a uno a los maestros este no son obedientes pero Dios nos ayuda a cada uno este no sé si hay no sé si ya está la amiga que fue de baño no sé si aquí está la amiga este Dios la bendiga este no sé si quiere decir Cristo que tiene un llamado este el hijo que tiene su brazo también tiene un llamado este a veces bastante los padres tienen que influirse tienen que ver bastante con el llamado de los hijos este porque a veces los hijos no creen en la fe porque este ven ven lo que pasa en la casa este ven que los padres predican en la o las madres predican en el púlpito pero en la casa nada que ver a lo que eran en la iglesia así que también las madres los padres que son los que están viendo por las redes sociales este los que son un damas estos sus hijos podrían ser una gran cosa si estuvieran en la serie pero lamentablemente como usted en vez de comprarle un piano una una biblia le compra un Nintendo juegos donde se matan a la gente esos niños se vuelven matones así que Dios bendiga a todos los padres que están aquí Dios bendiga a tu mamá Dios bendiga a tu papá Dios bendiga a la cosa a veces como un como niño como joven no quiere hacer pero es de gran bendición a uno así bien así que niños jóvenes obedezcan a sus padres porque le va a sentirte bien así que amigas no sé si quieres recibir a Cristo este si quieres recibir a Cristo pasa aquí no sé si nos opieres para ayudar este no sé no sé si quieres pasar la amiga yo ¿me puede? oh ya lo recibió Dios bendiga a tu mamá a Cristo este bueno pero no me voy a bajar de aquí antes por orar por todos los niños y los jóvenes quiero que pase por delante que los cheros que tienen que ser los primeros que también tienen adelante este todos los jóvenes niños este que pasan sus padres también este vamos a tener propiedad uno de ellos este no es fácil ser un niño cristiano un joven cristiano en la escuela bastante se burlan de uno por ser cristiano pero Dios nos ayuda a todos que nos ayuden bastante los varones hembra para orar para todos aquí este no sé si hay un niño que quisiera recibir a Cristo un joven que quisiera recibir a Cristo bueno que Dios bendiga a todos los niños así vamos así vamos a ver el pastor que nos ayude a predicar que nos ayude a orar por todos y que Dios les bendiga ha sido un placer estar aquí y que el Señor sea bendición a cada uno de ustedes amén hermanos líderes vengan por favor acá vamos a orar por estos niños vamos a orar por los niños hermanos la iglesia ahí donde está estén en la suma orando por estos niños oye a Dios yo me he gozado ver estos niños desde ayer alabando al Señor los niños están tan alegres y ahora el Señor ha hablado a través de sus hijos para que el Señor levante el ministerio de estos niños para que el Señor haga de ellos hombres de paz mujeres de paz usados para su gloria Padre mire esta gracia Señor levanta las caladillas Señor amado guárdalas en la casa en la escuela donde quiera que mande el Señor bendíganas y libre desde todo peligro Señor vamos hermanos orando por estos niños por estos niños que el Señor levante niña a su sala para la gloria de su nombre niña a su ardiente niña a su misa niña a su humilde para que el Señor las conre Padre mío guarda Señor de estos hombres guarden de estos niños Señor orando por estos niños docentes Señor que vaya a la escuela Padre mío y que un homosexual que una lepiana les esté enseñando Señor ellos están excluyéndolos allá pero orando por ellos Señor orando hermano por estos niños orando por estos niños por esa niña por Mateo por Elía y por todos los niños de esta gracia vamos ayúdenos a orar por ellos para que el Señor bendiga la vida de estos niños Señor guarda cada padre a cada madre Señor nosotros le pedimos la ayuda por ellos bendíganos oh Dios amado le pedimos Señor aleluya que estos niños ser instruidos Señor Dios que aquí se les enseña cada maestro se prepara para enseñarles Señor lectura bíblica por hitos y historias de cuantas historias pero en la casa es la mejor escuela por los padres por la familia para bendirse a cada padre Señor a cada madre padre mío yo le pido en esta hora con el pueblo vamos a dar opinados al Señor que sea Dios levantando a estos niños con un futuro grande de parte del Señor le dé gracias a Dios por estos niños que el Señor bendiga la vida de estos niños que el Señor bendiga este grupo nuevo camino al cielo que se levanta para la gloria de Dios que Dios bendiga al grupo de los levitas para ver que Dios levante ese grupo cada día que Dios bendiga el grupo de la avanza de una gloria grande que Dios levante predicadores conforme el corazón de Dios que predique la verdad y no la venda esa verdad que le quiere aleluya buena hermano le dé gracias a Dios por la iglesia le dé gracias a Dios por el pueblo del Señor bendiga a los niños bendiga a los recién nacidos bendiga a las hermanas en la casada guarde esas vidas guarde esos niños señores ¿cuántos han dado la ganión por los niños hermano? un ratito los niños un ratito de pie ¿también? ¿escucharon el pensamiento? ¿de qué hablo el Señor ahora? el llamado ¿verdad? así de que cuando usted vea que estos niños se forman mal no le siga la corriente edúquenos porque yo estuve hablando con un padre un día de esto aconsejándolo porque aquí los que están al frente son los primeros ejemplos y me rincó un poquito me dijo ¿y por qué me dicen no vienen a mí? porque son cobardes como usted también le dijo pero yo no me quedo con nada es el deber de los padres aconsejarlos y si no tienen alguna fachada corregirlos ¿sí o no hermanos? claro que sí que Dios te envíe a estos niños hermanos Moise venga papá tenga la poder yo quiero que me ayude a orar por Moise amén nosotros estamos orando por los hijos ok estos niños las hicieron desde el Evangelio y hicimos la parte que nos tocó a nosotros como padre y ellos bien saben Moise Elieze Rebeca todos ellos venga no tengan miedo que aquí no les va a hacer nada venga se les va a estar con su tata Moise es el niño mío más lindo en el sentido de dulce lo castillé una vez porque perió con Moise con David porque Moise le decía que iba a comprar una limoncita y estaba chiquito y David le decía subime no te subo entonces vino David a ponerme queja de Moise y lo sueldo hermano oígame oígame vamos a hablar vamos a hablar por Moise anda un poco raro sabe por qué yo ya le dije que en el ese ya se voló la melena porque se cree en Sansón y estos niños saben que mientras estuvieron en la edad de ellos nosotros hicimos la parte y ellos saben muy bien sé que no le dimos el tiempo que merece un niño por el ministerio de nosotros y ellos lo saben muy bien pero yo le pido que me ayude ahora extienda sus manos estos niños son especial para mí donde quiera que yo voy a predicar yo le menciono que tengo cuatro hijos hermano ellos son mis hijos al cano del apartado del Señor ayúdenme a morir a orar por este muchacho padre gracias padre santo gracias te damos señor porque nosotros sabemos Dios mío que ninguna de las oraciones de tu iglesia el apóstol Pablo dijo escribiendo los romanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por los de mi nación por Israel es para salvación y Dios mío ciertamente padre vive la nieve de nuestros corazones y la oración nuestra como padre por nuestros hijos es para salvación de sus almas lo cual estamos creyendo que usted lo hará señor porque usted está en poder para salvar en el nombre de Jesús en sus manos está la vida de Moisés y la vida de cada uno de los hijos de mis hermanos pastores de mis hermanos en esta congregación la vida de mis hijos padre santo creyendo que su espíritu no lo dejará tranquilo que donde queda que estén usted estará tratando con ellos hasta que sus corazones se vuelvan hasta que como aquel hijo pródigo diga oh en la casa de mi padre hay pan en la casa de mi padre hay alimentos me levantaré me volveré y así estamos creyendo que usted donará padre en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío reprendemos señor al diablo reprendemos a Dios mío todo espíritu y mundo señor que nos ha engañado nos ha seducido y nos ha portado de sus caminos en el nombre de Jesús creemos que hay salvación para gloria y honra de tu nombre señor gracias en tus manos este salvo señor en el nombre de Jesús amén ellos van a venir hermanos ellos van a venir un día al señor estamos orando por ellos mi esposa yo también y mencionamos sus nombres cada vez que se oran por ellos aquí también siente su momento hermano amén aleluya aleluya gracias a Dios amén bueno estamos vamos a tener unos cinco minutos ahorita por el tiempo porque hay que hacer algunas cosas ayer pasamos algunas partes de las actividades de los proyectos y de mañana en ocho salimos un grupo de hermanos el día de ayer me preguntaron dos hermanos me dijeron que cuál era el presupuesto de las misiones y yo le digo hermano el presupuesto de las misiones es grande porque hay trabajo hay muchas cosas que hacer pero cuando nosotros preparamos misiones aquí aquí este hermano al cine y de hecho la mayoría de hermanos a mí me compran los buenos hay una familia que siempre me compran los buenos para viajar a Centroamérica tanto de la manera que el fondo de la iglesia no se gaste cuando hay alguna bendición de parte de los hermanos y que Dios bendiga a las hermanas que le están haciendo pro templo pro misiones hay trabajo grande y yo por eso siempre les digo hay anunciado las misiones para todos los hermanos porque hay hermanos aquí que nunca han ido a una misión ellos quizás de vacaciones bueno para